Música Querido electorado y sobre todo electorada, aquí la tostada con nuestros derechos políticos en este país de torva, misoginia y conservadurismo. Pues te cuento que nuestro sufragio cumplió añitos, lo conquistamos el 3 de julio de 1955. Aquel año las mexicanas acudimos por primera vez a ejercer nuestro sufragio en una elección federal. A partir de elecciones locales en los 20, nos hicieron esperar como 30 años, no más, para ser reconocidas plenamente ciudadanas. Imagínate que con todo y bisabuelas, sufragistas, congresistas, feministas, generalas, coronelas, adelitas, maestras, espías, impías y más aguerridas luchando por el país y ganando también la revolución, pues la tal no nos cumplió. Se nos pidió regresar a parir y a servir y con buena cara, o te volteo la misma de un bofetón. En los 50, las mujeres conforman el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, de 800 agrupaciones femeninas. Y logran ciudadanía para todas. Sí que seguimos pariendo y sirviendo, pero no más menores de edad políticamente hablando, en la letra, y aumento de conquistas cada década. Gracias a la paridad, ya no somos cuota, ya somos la mitad en el Congreso. Y hoy tenemos casi 10 gobernadoras, mayoría de izquierda a ellas, muy pro derechos. Pequeñísimo detalle que sí representa cabalmente a nuestro sexo. Y para 2024, pues la cosa se va poniendo interesante. A partir de la corcho Sheinbaum, puntera en sondeos, el Frente Escuálido Opositor, Feo, es obligado a elegir mujer. Y saca su propia versión de Benito Juárez. La patriarcal y pragmática derecha se ve obligada a fake ministrar para intentar competir. Si acaso se da semejante singularidad histórica, México tendrá a dos mujeres dos contendiendo por la coordinación de la consolidación de la transformación o la trastornación de misóginos, al estilo del laboratorio Edomex. Las plazas no mienten y el movimiento obradorista Bulgos Pueblo, del que nosotras somos la mitad, llegará con fuerza a la elección. Para las mujeres y para el movimiento feminista, la posible alternancia sexual del gobierno de izquierda en el poder sería un avance enorme en cuanto a sus posibilidades. ¿Será? Chaito.